Estamos con nuestro invitado, ya aquí sentado en nuestro living. Pido un fuerte aplauso para todos los que están acá, para el señor Adrián Gómez. Muy bien, bienvenido. Buenas, buenas, buenas. Andamos a dar a los perros a los dos cuando vengamos por acá. Sí, mirá, tremendo. Y los gatos, mirá. Están bravos todos. Bueno, un verano bravo. Un verano, sí, sí, un verano animal. Estás teniendo un verano fantástico, Adrián Gómez. Impresionante, la verdad, soñado. Es algo que si alguien al comienzo de la temporada me hubiera dicho que iba a pasar esto, le hubiera decir, no sé, ojalá, Dios quiera. Pero no, la verdad que estamos muy felices porque venimos haciendo ya la quinta semana consecutiva con localidades agotadas. Hemos agregado funciones los martes y los martes hacemos dos funciones y las dos funciones agotadas también. Agotados estamos nosotros también. Claro. Pero no, la verdad que aparte porque el show está buenísimo. Sí, a ver, no hay fe de eso, yo lo fui a ver y el show está muy bueno. Le quiero decir una cosa, mirá, es Adrián arriba del escenario haciendo personajes con videos que van cortando, no hay nada más que eso y el show está buenísimo, digamos. O sea, que cierra. Yo, vos sabés que le tuve mucho miedo al formato al principio porque nuestro productor, Eduardo Jordano, cuando le planteamos, bueno, mirá, vamos a hacer, vamos a tener estas atracciones, teníamos en vista a unos músicos que nos había gustado mucho lo que hacían. No, 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 dice, este show tenés que ser vos, tenés que, ahora llegó la hora de que pongas en escena todos tus dotes de comediante, que hagas monólogos, que hagas estandar, personajes. Y digo, pero estás seguro, ni persona. No, sí, 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 lo tenés que hacer vos, es el momento, el fruto está más duro y, bueno, por algo es Eduardo Jordano. Claro, bueno, por algo tiene 20 años produciendo espectáculos, 30 más, 30 años. Tengo el mismo productor de Flavio Mendoza, algún día voy a tener el lomo de Flavio Mendoza. Claro, el productor lo tenés. Sí, y algún día voy a tener la billetera de Flavio Mendoza y ahí no le doy más bola a nadie. Y déjame decirte una cosa, pero déjame decirte una cosa, Eduardo Jordano es el productor del récord histórico de taquilla de Carlos Paz, que es de Estravaganza. Estravaganza. Pero el anterior récord era de la Papa de Hortensia, que también era de Eduardo Jordano. Sí, sí, sí. En el teatro, cuando estaba el teatro Yolanda, en el centro donde hoy está la Galera Estrada para que la gente se ubique allí en Carlos Paz. No, no, realmente. 30 años antes había hecho también el récord, así que si él te lo decía, habría que hacerle caso. No, y el año pasado cuando estábamos armando el show, porque este show lo empezamos a armar en septiembre, tiene ya una preparación de varios meses. Y cuando empezamos a armar el show, nosotros el año pasado habíamos visto, y digo nosotros porque Flor y yo, Flor Soria Cortés, que es mi novia, pero es mi productora. Claro. Y habíamos visto a René Berger. Es la que manda en todos lados. Sí, 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 no tengo vergüenza de decirlo. ¿Manda en el teatro, manda en casa? En casa, en todos lados. Todo. Lo único que manejo yo es el auto. No, y vos sabés que habíamos visto citas peligrosas de René Berger. De René Leipas. Y yo salí del teatro y dije, quiero que nos dirija René Berger. Y sí, pero yo no sé si le irá a aceptar, qué sé yo. Y bueno, se dieron las cosas. Que estén en el mismo teatro, muchas cosas. Vos sabés que le planteamos a Eduardo, yo digo, bueno, yo lo único que quisiera es que nos dirija René Berger. Va a estar en el sorbo ahí. Claro, todo redondito. Diría Berger, Hugo, para los chicos de hoy, alcoyana, alcoyana. Alcoyana, alcoyana, sí, sí, no sé si agudo. Adri, ¿qué fue lo que te convenció a vos? Porque digo, en este momento en Carlos Paz hay muchísimas opciones. Él te propone esto más allá de la confianza que le puedas tener. ¿Qué fue lo que a vos te generó confianza? Decir, bueno, me lo voy a jugar por hacer un show diferente y confío en mí por tal cuestión. Porque hace tres años que estamos trabajando con Eduardo y bueno, primero porque uno sabe lo que significa trabajar con Jordano, por lo que decía recién Santi. Pero aparte de eso, porque venía clavando una tras otra, o sea, yo cuando nos sentamos a hablar la primera vez, dijo, vos tenés un nombre muy común, Gómez, hay 10.000 Gómez. Entonces, hay que fortalecer otro nombre, así como está el negro, Cacho, el flaco Pailo, vos tenés que tener un apodo, algo que te... Y yo tenía el nombre pensado para la obra que se iba a llamar Puglenta. Y dice, bueno, el Puglenta. Y a mí me daba mucha vergüenza, viste, como decía el Puglenta, como decía, hola, aquí llegó el Puglenta, acá está el majestuoso, viste. Claro. No sé, le digo yo, bueno, probemos, ponle el nombre a la obra, pero en poco tiempo te van a decir Puglenta. Y a la semana siguiente dice Mario Perrero, el Puglenta, Adrián Gómez. Y ahí empezó todo el mundo, así, Puglenta, Puglenta. Y bueno, viste, vos decís, bueno, ese acierto más otro acierto. Y otras cosas, viste, que le iba diciendo, che, me parece que tienen que hacer esto porque tal, tal cosa. Bueno, probemos. Y salía y salía. Y bueno, listo, con los ojos cerrados. Si Eduardo me dice, tirate de... Claro, él tiene ya las fórmulas, sabe lo que no falla, digamos. Y porque el show fue creciendo también. Es más, yo te digo la verdad, yo creo que al show que estás haciendo hoy, con lo que te está pasando con la gente, podría ser un show de jueves a domingo tranquilamente y te iría bien. Tengo la misma sensación. Sí. Tengo la misma sensación. Y nos está pasando algo que no nos pasaba en shows anteriores. El año pasado cuando hicimos Fiarito, pero gracioso, fue una evolución del primer Puglenta, digamos. Pero, ¿qué pasa? Yo notaba que le llegaba a la gente, que la gente se reía mucho y lo disfrutaba mucho. Pero este show yo siento que le llega al corazón a la gente. Que la gente se ríe, pero también se siente identificada. Porque este espectáculo tiene un personaje que es Nino Ventoso, que habla de los años 90. Hoy tuve un muchacho que en el noventa y pico se tomó un séptimo regimiento en mal estado y cayó en coma. Estuvo más de 20 años en coma y se despertó ahora. Entonces todavía anda buscando el supermercado americano para ir a hacer las compras. Claro. Le falta la remera de Fido Vido nomás. Claro. Quiere ir a bailar a Flight City. Sí, sí, sí. Entonces hay un momento que es de mucha evocación. Él dice que quiere ir a comprar a casa tía, que se quiere comprar una camisa Sunsurf. Cosas que ya no existen, pero que la gente las tiene muy frescas todavía. Entonces se produce una cosa de que la gente empieza a reconocer. Y además yo creo que hay mucho de esto de hablar de los 70, de los 60. Sí, sí, sí. Y esto de los 90 es novedoso. Sí, sí. Porque es vigente, pero ha cambiado tanto el país. Y hay una conexión, hay una conexión, porque la gente que tiene hoy 30 años... Lo viviste. Lo vivió, aunque sea de chico o lo vivió a través de los padres. Entonces se genera una cosa de complicidad con el público. Y Ricardo Mario Alberto, que creció muchísimo actualmente, gracias a la dirección de René Bertrand. René, en los ensayos es un tipo, hablando en buen criollo, te tiene cagando. Entonces él lo que hizo fue, él me dijo, no vamos a tocar una coma, no vamos a tocar... El guión es tuyo, pero vamos a optimizar cómo decís las cosas, cómo crear los climas en el escenario. Y se nota muchísimo eso. Claro, claro. Y hay un momento muy emocionante. El show va así, mirá, yo que lo fui a ver, el show va así, va así, va así, va así. Claro. Y siempre va subiendo, digamos, como que vos te gusta lo primero que ves. Y lo segundo te gusta un poco más. Y así, y tiene un cierre que, como decía Adrián, mezcla el humor con tocar la fibra un poco íntima de cada uno y está muy bueno. Sí, y que tiene que ver, no es una cosa, una construcción. Yo digo, bueno, a ver, ¿en qué puedo hacer emocionar a la gente? No, me tocó contar, digamos, se me ocurrió contar una vivencia personal llevada a un personaje. Claro. Y todo el mundo se siente identificado ahí. Estaba viendo justamente hoy en el Facebook la gente que salió de la función que me pone la parte cuando hablas de las empanadas de tu abuela. Y no es un invento, o sea, mi abuela, no la abuela de Ricardo Mario Alberto, hacía empanadas y yo cuento cómo las hacía mi abuela. Y hay veces que me emociono yo, hay veces que se me hace un nudo en la garganta a mí porque, y mucha gente se siente identificada, porque todos tuvimos una abuela que hacía tallarines o que hacía empanadas o que hacía, y que tenía ese plato y que nunca volviste a probar el mismo sabor. Claro. Entonces, hablando un poco de eso, haciendo una reflexión relativa a las redes sociales y todo eso, la gente sale muy contenta, muy feliz del teatro. Y eso a mí me llega al corazón porque son aplausos de pie y el aplauso de pie no te lo regala nadie. La entrada te la pueden regalar, ¿viste? Por ahí la mujer le dice al marido, che, vamos a verlo. Y el tipo hizo, vino la vez pasada una, me dice, sinceramente, no tenía ganas de venir, vine porque mi mujer me rompió las bolas para que venga. Claro. Y yo decía, ¿qué le voy a ir a ver el estúpido este? Y, loco, la verdad, me cambiaste el punto de vista. El show está buenísimo y todo. Pero bueno, ese tipo no iba a comprar la entrada. O sea, fue porque iba la mujer. O sea, él me regaló la entrada. Claro. Porque él no iba a ir. Ahora, el aplauso de pie no te lo regala nadie. Claro, claro, claro. Y eso es lo que a nosotros nos pone tan felices, ¿no? Claro. Es muy emocionante. Adri, bueno, todos supimos a través de las noticias que a principio del mes sufriste, bueno, un inconveniente, un robo. Sí. Y en ese robo te robaron también tu vestuario. Sí, principalmente el vestuario. Claro. Yo calculo que pensaban que traía la recaudación del teatro, no sé. Claro, en los bolsos de la recaudación. Los bolsos. No, vieron la primera función llena, viste, gente. Yo calculo porque entraron, fueron por la valija. Claro. Había una mochila, traje, todo eso lo dejaron, pero fueron por la valija. A tu auto directamente. Ah, dejaron solamente, robaron una valija, no las otras cosas. Y las cosas de la electrónica, que es la clásica, te burgan, te sacan el GPS, te sacan los cargadores celulares, o eso voló todo. Sí. Pero fundamentalmente la valija. Y la valija estaba en el baúl, viste, entonces, vos decís, fueron a buscar esto. Y en la valija lo único que había era todo el vestuario de todos los personajes, calzados, las pelucas. Claro. Y la verdad que fue bastante desesperante en ese momento porque teníamos a una semana la función y a nosotros nos había llevado un mes y medio a armar el vestuario. Claro. Entonces, en una semana había que reconstruir todo, pero llegamos, lo hicimos y ya para la función de la semana siguiente estuvo todo bien. Creo que ese robo es más por ahí doloroso de que te roben el GPS o una computadora porque es tu vestuario o tu herramienta de trabajo. Se llevaron la obra. Claro. La obra tiene tres personajes nuevos. Sí. Entonces, no es como, voy a decir, bueno, me robaron la ropa de Ricardo Mario Alberto, está bien, tengo otra de repuesto porque hace muchos años que lo vengo haciendo. Entonces, bueno, por ahí la remera nueva, no, pero tengo la del año pasado. Había tres personajes nuevos. Claro. Que no tenía vestuario de reemplazo porque lo acababa de estrenar. ¿Tenías foto, material, digamos, o la idea en tu cabeza de qué es lo que llevaba el personaje para reconstruirlo de vuelta? No, lo fuimos haciendo de a poco, viste, que te vas probando ropa, bueno, va a ver este personaje. Va a ser, no, tiene que ser más gordo, bueno, entonces hay que hacerle más relleno, vas a la vestuarista que te arme. Y bueno, ese tiempo es el que se llevaron. Se llevaron un mes y medio de mi vida, de laburo, pero la gente nos devolvió mucho más. Claro. Hubo, pero fue una catarata de solidaridad, de gente, de artistas, que, por ejemplo, la gente de los cuatro de Subquía, que se comunicaron y dijeron, loco, hacemos un show, invitamos a algunos artistas amigos y los recaudamos. No, no es un tema de guita, no estoy pidiendo plata. Claro, gente que me mandaba mensajes privados, pero estábamos diciendo, che, yo te puedo ayudar con 100 pesos, con dos. Si yo fuera un HDP, me hacía 100 lucas en una semana, como nada. Claro, decir, sí, vengan, necesito. Hubo una persona que me ofreció el aguinaldo, me dice, acabo de cobrar el aguinaldo, dame tu CBU y te lo deposito. A cada uno tenía que explicarle, no, no, es un tema de plata, no estoy pidiendo plata, estoy pidiendo que si alguien lo encuentre, porque nos hicieron un daño grande. Claro, claro. Pero esa solidaridad es conmovedora. Claro, que te pusieron en un lugar en el que viste la solidaridad de la gente que te acompaña. Claro, viste, cuando te pasa algo, me voy a decir, mierda, loco, mira cuánta gente me quiere, viste, y cuánta gente buena hay. Pero por ahí uno tiene la sensación, viste, vos lees las redes sociales, ves Twitter, y pensás que todos son unos hijos de puta, y no es así. Sí, porque está bravo el tema, ¿no? Claro. Y vos te das cuenta que no, que la mayoría no es así. Sí, sí. La mayoría es buena gente, la mayoría tiene buenos sentimientos, tiene buen corazón. ¿Y pero toda esa gente no tiene Twitter? Claro, viste. No están tan activos, me parece, ese tema. No están hueveando las redes sociales, claro. En realidad, yo sé que yo el Twitter mucho no lo caso, porque justamente el Twitter es eso, el Twitter es bardo. Y es mucho más agresivo. Yo te tengo que arrobar a vos y poner arroba a Santi Berioli, es un boludo, para que vos lo leas y te enojes y me conteste, esa es la esencia del Twitter. Por ahí el Facebook y el Instagram es otra cosa, pero el Twitter es como muy agresivo. Va al punta. Va al hueso, pero mal, de alguna forma. Cada red tiene sus características, ¿no? Sí, sí, sí. Es distinto. A propósito de eso, Adrián, porque hoy forma parte de la vida, usás mucho vos las redes para promocionar el show, para hacer videitos cortitos con chistes, con cosas, ¿no? Sí, 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 ahora estoy haciendo más, un poco también para compartir, nosotros tenemos una alegría inmensa con todo esto que está pasando. Sí. De tener, la otra vez me manda de Gordo Jordan un mensaje diciéndome que nosotros estrenamos el 25 de diciembre. Yo le digo, me parece a mí, le digo, o son pocas las obras que estrenaron con localidades agotadas, me ponen Mahatma y vos. Wow. Le digo, me dejá que comparte el mensaje, sí, me dice, compartí eso, porque es algo que no me había pasado nunca. Claro. Entonces, lo uso para comunicar cosas, o sea, vos viste que soy bastante crítico por ahí con las redes, vos que viste el show, yo hay una parte que lo digo un poco en joda, viste, que la gente suena el teléfono, el despertador, lo tenemos en el teléfono, entonces la gente apaga el despertador y lo primero que hace es entrar al Facebook, viste. Claro. Y ahí nomás, viste, se saca una foto con las lagañas pegadas y dice, alto sueño, viste, y después dice, preparando el desayuno, después tomando el desayuno, digiriendo el desayuno, cagando el desayuno. O sea, sacamos 700 fotos por día contando todo lo que hacemos, digo, no sé si hay tanta necesidad de compartir la vida privada, íntima de cada uno. Sí, es un planteo que uno te empieza a hacer, viste, decir, ¿y qué necesidad tengo yo de más? Claro. No, aparte después viene uno y te dice, che, loco, así que tu hijo va al colegio a la mañana, porque yo tengo mi primito que va. Y dice, ¿cómo sabe los horas? Y si lo está publicando vos. Claro. Vos estás dando toda esa información. Sí, 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 a veces es medio bravo. Por ahí no reflexionamos en eso. Hablando de esto de los vínculos en las redes sociales y mucho de lo que pasa en el verano en Carlos Paz, no sé si con la gente de Córdoba, pero por ahí con quienes vienen de Buenos Aires principalmente. Vos, como artista de Córdoba, ¿alguna vez te pasó de tener algún conflicto con las redes sociales o algún cruce con alguien? Yo siempre he tratado de... En función de artista, digamos, del teatro. Yo siempre he tratado de esquivarle al quilombo, cuando he tenido algún quilombo ha sido algo inevitable. ¿Te han buscado alguna vez para generarlo? Siempre. ¿Sí? Siempre. Bueno, actualmente me suele pasar que nosotros en el Facebook nuestro, en la página, hacemos algún sorteo de entradas, ¿viste? Porque siempre me gustó. Ahora, por ejemplo, nos está pasando que nos llaman de radio y dicen, che, ¿podemos sortear tres pares de entrada? No, no, no puedo sortear tres pares. O sea, gracias a Dios la gente está yendo al teatro. No puedo tener seis de esta radio, cinco de la otra, ocho de la otra, porque necesitan media sala para los sortear. Para el regalo, claro. Entonces, sortea un par, ¿viste? Pero no quiero descuidar esa cosa, ese contacto directo con la gente. Entonces, en nuestra página hacemos sorteos, habitualmente regalamos alguna entrada. Y, por ejemplo, el otro día me pasó con un tipo que me puso un comentario, este, yo ni que me des la entrada con la cena, voy. ¿Para qué comentas eso? Si no te gusta, pasalo por alto, pero hay una agresividad. Y tampoco te vas a poner a responder eso. No, esa sí la respondí porque me dio por las bolas. ¿Qué es lo que pasa? Adrián, yo lo tengo en Facebook personal y es como que se calienta por ahí, ¿viste? Sí, por ahí soy medio temperamental, medio... Bueno, pero, digo, ¿de alguna otra obra o alguien que haya dicho...? Viste que ahora están discutiendo mucho por el tema de las obras a la gorra, ¿sí? Sí. Las entradas a la gorra. No, no, no. Bueno, se ha generado polémica, muchas obras han salido en contra. ¿Alguna vez alguna otra obra o algún otro artista con el que has compartido temporada? Si me han bardeado, no, 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 porque yo siempre hemos tratado de tener un perfil bajo en ese aspecto. Claro. No, 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 cero conflictos, no me gusta, te vuelvo a repetir, si alguna vez he tenido un conflicto, que los he tenido y que se han hecho públicos, han sido cosas que no las pude evitar. Claro. Pero no tengo ese perfil quilombero, digamos, no me prendo en esas cosas. Ahora tenemos que lograr que te vaya a ver Flavio. Sí. Claro, decís, tenés el mismo productor, decís la de verdad, ché, escúchame. El problema es que se va a punta eléctrico los días que vos tenés punta. Sí, 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 sí. Pero si no... No, así el otro día lo decía en broma, digo, mirá lo que te perdiste por no caminar tres cuadras. No, no, pero todo bien. Yo siento que yo hice un... A ver, estamos en un momento en el que por ahí todo el mundo sueña, cuando decís, bueno, hago una obrita que más o menos llame la atención, que me vea un productor importante y me lleve a una obra más grande. Yo hice el camino inverso. Yo mi primera temporada en Carlos Paz la hice integrando un elenco. Y estuve dos temporadas completas con gira nacional y todo. Y después me largué con el proyecto propio. Claro. Entonces hoy, salvo que fuera algo tremendamente importante, yo no sé si a mí me gustaría integrar otro elenco y hacer un sketch o un momentito. Y bueno, y está con los reconocimientos, porque bueno, el lunes son los premios Vox. Sí, gracias a la gente de Vox, loco. Gracias, tenemos dos nominaciones. Bien. Mejor espectáculo unipersonal y mejor humor. Sí. La verdad que inesperado. O no, no tanto, qué sé yo. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Uno trabaja pensando también en hacer las cosas de buena manera. Es cuando es lindo ganar también. Claro, sí. Por supuesto. No le quiero caretear, porque viste, cuando a mí me nominaban al Martín Fierro por primera vez en la radio, lo perdí. Y cuando me nominaron por segunda vez, lo perdí. Entonces, el tema era, bueno, no importa, estamos entre los tres primeros, estamos entre... Lo importante es estar, lo importante... Sí, es importante. Ahora, el día que lo gané, me di cuenta que lo importante... Es ganar. El día que lo gané, claro. El día que me gané con la estatuita, me di cuenta, así, y dice, qué bonita, viste. Y ahora, sí, qué sé yo. Bueno, el tiempo, la vida, Dios quiso, que ahora tengo ocho, Martín Fierro. Pero en su momento, cuando gané el primero, venía de perder tres veces. Me venían embocando tres veces. Claro. Entonces, ya dije, la cuarta, viste, ya estaba como soy yo. Y le dije, esta es la última vez que participo. Claro. Sí, está igual. Y ahí fue que se dieron los dos. No, está bueno, siempre, viste, decir, hola, y el ganador es... Y te enfoca la cámara. Claro. ¡Otro! Claro. Viste, aplaudí. Un momento bravo. Ay, qué contento que estoy. Sí, sí, un momento bravo.